Música Así pues no le coge... Ahora la calmamos Entonces fecha, febrero 20, 20 ¿Qué vamos a mirar hoy en Cindy? Pues hace más o menos 6 años atrás me han diagnosticado ansiedad generalizada Pero pues en mí se me manifiesta, no sé, como... Sudo mucho la cara, me da miedo, o sea no miedo, sino como inseguridad, mucha inseguridad Sobre todo cuando ando así como mucha gente o me hablan Y pues una presión aquí en el pecho Que parece actuador, como ustedes dicen, anda con un acelero Sí, me antengo con un acelero Soy maniática Una... ¿Cómo es usted? Sí, por rígida Maniática la cebo O sea, no sé, me gusta ver todo bien ordenadito, todo perfecto Ha estado a punto de tardar el marido por eso No, pero es que apenas muera ya van a poner todo donde le dé la gana Y ahí sí la van a poner a usted en una cajita Y nadie la va a limpiar, va a tener ceniza por dentro y polvo por fuera ¿Quién va a estar pendiente de limpiar las cajitas? A ver en esa iglesia, en esa cripta nadie Y pues eso, o sea, yo he visto eso, pues que son... Y mal humor Eso sí que hace daño Mal humor, hay depresión Y lloro a veces, y lloro, lloro, lloro a veces, ni sé por qué O sea, lo del mal humor si me permiten aportar No es que ella mantenga, ella mantiene bien y se ríe Ella mantiene de buen humor Pero muy fácilmente... Explota Explotó muy fácil Y pues no sé, aportar de pronto que hace menos, sí, seis años también Y me ocurrió algo, pues estaba durmiendo normal Y yo vi una sombra como de un señor con un umbrero grandísimo Como con un bastón Estaba parada al lado mío Y pues yo el miedo cerré los ojos Los apreté duro Y cuando yo sentí que como que me sentaron al lado en la cama Y me hablaron como... O sea, me hablaban como muchos españoles Y sí hablaban español No sé, me decían un poco de palabras Yo no entendía qué me... Yo sé que yo los entendí Y yo entendí lo que él me dijo Pero yo no me acuerdo Lo único que alcancé a acordarme es que me dijo Te quiero mucho Y pues yo creí que me iba a llevar a este Pero pues yo me agarré bien de la coija y... Se la llevaba con coija y todo Y pero ya después yo me levanté gritando Pues a mi mamá que viviera rápido Porque yo no me quería ni parar Y pues eso... Y mi mamá me empezó a hacer unos res Me puso un... Una vez de todo me bendigo la pieza Yo no sé Y de ahí no he sido capaz de dormir sola Ni estar en una parte donde sola no Él se va y yo quedo nerviosa Todo ruido, pongo cuidado Yo siento que me miran Yo siento que yo estoy sola en una parte Y a mí me están mirando, me están mirando Yo siento que llega alguien Que están parados al lado mío Que me miran Y yo soy... O sea, soy muy inquieta Y yo estoy sola en mi casa No puedo quedarme sola a mí Dormir sola Yo tengo pánico a eso Desde eso... Yo desde pequeño he sido muy nerviosa Pero no sé Mi mamá cometió un error de estarme diciendo El coco, el coco Y que el coco Y siempre es a mí nerviosa Y yo me tengo por ahí Y ya yo siento... ¿Ya viste en los videos que yo reto al coco? ¿Se ha visto? Sí, tengo que un derraco Que el coco es peligroso Y pues... ¿Se mete miedo a los niños con todo eso? No, yo leí también ese que... De los niños Y pues leí eso He estado aplicándolo un poco Pero pues tiene una preferencia Como de... Y a poquito Porque... Usted sabe que la costumbre Y todo eso Las costumbres de la casa De los hábitos Las reglas Sí, trato de no llevarla mucho De una estima Y yo quisiera De todas maneras Extraerlo Pero... Es que ya tenemos creencias Usted sabe cómo son Que ya me dijo Que esto era diabólico Pues le dijeron Que si a mí no me daba miedo Que esto era diabólico Y yo le dijeron No sé A mí no le dijeron a Jesús En cierto momento Le dijeron a Jesús Que era diabólico Pero pues... O sea Yo no creo en eso Aparte Lo que pase aquí Y si yo me cudo O no me cudo Yo no sé Yo estoy feliz Porque yo Pues estoy haciendo algo Lo malo que pueda pasar Es que sí Lo malo que pueda pasar Digo yo Sí, lo peor que pueda pasar Bien Universidad Pontificia Bolivariana Facultad de Medicina De Tabasco, México No, es que Le he hablado tanto A mi familia Por ejemplo Ayer nomás Estábamos hablando Con una tía Y pues yo le puse Un video Entonces ella me dice Que pues que si Yo le dije Me doy cuenta de todo Porque he visto también Que hasta Pueden ir a orinarse Y tengan medicina Entonces No sé cómo decirlo Porque yo no entiendo Pues de eso Pero pues yo no confío De nada de eso Y yo quiero hacerlo Porque la verdad Yo me quiero mejorar Y que no Pues que está muy caro Pero digo Se ha metido plata Para otras cosas Se ha metido plata Para fiestas Yo a mi salud No le doy nada A mi salud no le doy nada A mi salud no le doy nada Claro Sobre todo La plata no es de ellos Mi tío me ayudó No gracias a Dios Pues yo le he comentado Eso No cree Pero que se me ayudan O sea No es que digan Ay no No vaya por allá ¿El proyecto ya lo acordó? Sí señor Sí Pero en el idiote Porque es que Ay eso es otra que Pues Poco lee Yo estoy leyendo el libro Los espíritus Alan Kardec Sí Yo lo estoy leyendo Pero pues Fernando dice que Por ahí en el 2015 Lo termina Esa es otra Que yo quisiera Como emprender una cosa Y terminarla Y yo no sé por qué Me hace tan difícil Empezar algo Empieza el libro De la magia Pensar en grande Van dos veces Que lo leo Y quede en la mitad He quedado en la mitad Y quedado en la mitad Me aburren las cosas Como rápido O sea van dos veces Que inicia Pero no ha terminado Ninguna cosa Sí La próxima vez Lo inicia Por la parte de atrás Y así se encuentra Ya lo le doy yo Ay muy buena Muy buen punto No sí Y pues no sé Tanto por eso Y que He hecho cosas En mi vida Yo creo que es Como impotente Que yo porque empiezo Algo Y nunca Nunca lo acabo Y pues No sé Tengo que Ahí veremos Hay que Rabia Rencor Sí Y pues Que es Que es Como percibía La vida Usted tiene Usted vive O sea Como triste Y hay momentos De felicidad O usted vive Felicidad Y tiene Monumentos tristes Usted dice No tengo Mantengo feliz Y tengo momentos Y yo le digo No Yo tengo momentos De alegría Pero No me siento bien Entonces para eso Yo creo que Sobre todo eso Yo no me siento bien De ningún lado Si por ejemplo Nos pasamos de casa Ni damos Como nada En toda parte Yo creo que Usted no mantiene allí Usted no Pues no ve nada Pero yo sí Y a veces Que lo prefiero Que Yo le digo Que eso también Debe ser un problema No hallarme en ningún lado No sentirme en ninguna parte Pues en toda parte Hay gente que va a ser Molesta Algo va a molestar Pero pues yo debería Aprender a Por eso no hemos Comprado otras Si Ah ya Me equivoqué Por eso Y pues En otras Lo que yo le digo Bueno Que Yo quisiera saber Si él Ha sido algo Mío En otra vida Porque yo no sé O sea Después de que yo Lo conocía Él Él me ha sacado De muchas cosas O sea Yo he estado Yo antes era Pero mejor dicho Y él me ha cambiado Muchas cosas Pero no No diciéndomela Nunca me ha dicho Cindy No haga esto No haga esto No haga esto No O sea Por mi Por mi propia cuenta Y no sé Hay algo que Que yo Con él Yo he sentido Diferente Diferente No sé Tengo como Como la sensación De que ¿Cómo es que te llamas? Fernando De que yo Yo he sido Hemos Compartido En algo Antes No sé ¿Rencores con quién? Mmm A ver Sin apellido Puedo decir Nomás Con un miembro De mi familia Pero no es rencor Es como un reproche Por algo que no me hizo Y Pues no sé Yo creo que ya rencor Hacia una persona Que Nota que tuvimos Una riña Este día Una riña Yo tuve una riña Con unas personas Con unas mujeres Y Pues de ahí también Sé como que Yo tenía eso Pero a mí se me Lieró más con eso Y pues sí Yo antes Cuando la veía A ella Que tenía hasta Dolor de estómago Me daba Quien sabe Que se dice Al rencor Es la riña Que yo le tenía A mí hasta Dolor de estómago Yo decía Mami yo las veo A ellos Y para que me pueda Alir el corazón Como en la ira Pero ya no Ya he He ido calmando Un poco eso Pero pues No sé Entonces Así ¿Por qué estás llorando? Estoy en la casa Estoy en la casa De mis abuelos Es un primo Que ya mayor que nosotras Hay un primo mayor Que nosotras Y nos toca Toca nuestros cuerpos Yo le digo que no Yo le digo que no Yo le digo que no Él me deja tranquila Y me deja tranquila Pero a mis hermanos Y a mi prima Así que Pero sigue con mis hermanas Y mi prima Mi hija vuelve Ni mi mamá Ni nadie sabe Ya ¿Cómo se llama? Yo Quiero hablar con él Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una tres Y cambias Uno Dos Tres Cambias John ¿Qué edad tienes tú Más o menos En ese momento? No Diez Diez Ya tú eres grande Y ellas son niñas Mira Algunas de ellas No tienen nada Por delante Y nada por detrás ¿Qué gusto le vas a sacar Tocar a una niñita De esas? ¿Tú quisieras que Cindy Te perdone? Bien Déjame hablar un momento Con ella Cindy Lo perdonamos Porque no sabe Lo que toca Entonces a ver Yo me llevo ese sentimiento Yo lo retiro Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Puede ser la luna Las estrellas Las sonrisas de mis niños Ahora con eso tan bonito En tu corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Mi llama Yo no entiendo No entiendo Lo que hace Mi tío Me despiertan Pero Me están pisando Un pie Pero yo sigo Durmiendo No digo nada Si en ese momento Algo te hizo sentir Consciente o inconscientemente mal Lo perdonamos A ver Perdonemos eso Yo me llevo ese sentimiento Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Continúa colocando cosas Lindas Ahora con eso tan lindo En tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Yo voy a hacerle reclamar A la mujer de mi ex Porque me llamó a tratarme mal Y hablamos mal Y él le dice Que yo Soy la que lo busco Y ella Me insulta a mi mamá Y yo le tiro la cara Y ellas Me empiezan a golpear Mi niña Está bien Y él no hace nada ¿Cómo va a hacer nada Si está feliz Viendo que se pelean por él? Él tiene su ego Pero muy alto Pues ¿Cómo va a ser? Una cosa que las tiene así Vea Vea como las tengo Las tengo peleando por mí Y eso que soy feíto Que tal que fuera bien bonito Y vea como están Mire Va a hacer algo Pero ahí están las bobas Que se pelean por él Porque es que Han dicho Para la bobada En Florida Valle No hay pomada Lo que hay es mucho vino Muchas uvas Pero no hay pomada Para la bobada Entonces te perdonas Por haber sido tan boba Ahí yo me llevo esa bobada A ver si cuando las retiras Vámonos Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba esa bobada Las montañas 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 de amor Con lo que bastantes Y retiramos de tu corazón Si en algún momento Quedó rabia O rencorcillo Hacia esa otra mujer Que también estaba Haciendo el papel de boba Saquemos eso De tu corazón Y mira a ver Si quedó rencor Hacia alguien más Para que lo saquemos Hacia el que tenía El ego tan alto Y tenía ese par de bobas Ahí discutiendo Y peleando ¿Quedó algo? No Pesar Pesar Entonces ahora Con ese amor Que crece más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Cuando se casó Mi tío Se casó Mi tío Me sentí sola Me sentí sola Y la esposa No me quiere No Ella si te quiere Si te quiere Y se lo voy a demostrar Que si la quiere Usted sabe Lo que significa querer Le voy a poner Varios ejemplos Oiga Yo quiero Que a aquel vecino mío Se le queme ese negocio Porque es mi competencia Y me quita a los clientes Yo quiero Que a este otro Se le choque ese carro Porque es más bonito Que el mío Entonces mira El de él Y el mío no Yo quiero Que aquella otra Se enferme Porque se lo propuse Y no me quiso decir Que sí Me dijo que no Entonces qué bueno Que se enferme Yo quiero Entonces como te das cuenta Uno quiere muchas cosas Yo quiero un reloj Bien grande Quiero ganarme El baloto La lotería Eso es querer Amar es distinto Amar es otra cosa Entonces ahora sí La pregunta ¿Tu tía política ¿Te quiere? Sí ¿Te quiere bien lejos? ¿O no? Sí Entonces si la quiere ¿Tú la quieres? No Pero me gusta Que ya me trate así Entonces ¿Quieres que no te trate así? O sea que si quieres Eso es querer Pero resulta Que no podemos cambiar A los demás Solo nos podemos cambiar A nosotros mismos ¿Qué tal que cada persona Estuviera cambiándote a ti? Pues la una Te quiere ver más alta Entonces te mete A unos cursos De estiramiento Pero la otra Te quiere ver más bajita Entonces te mete A unos cursos De aplanamiento La otra Te quiere ver más negrita Entonces te mete A unas lámparas Ultravioleta Para dorarte un poquito Pero la otra Te quiere ver más blanca Entonces te manda A unos cursos En Alaska No Entonces tú no serías tú Porque las demás personas Te estarían cambiando En este momento Y eso no se puede No podemos cambiar A los demás Tú no puedes cambiar A tu tía política Lo que sí puedes Es cambiar Tu actitud Hacia lo que ella demuestre Así como no podemos Cambiar el clima Y decir Qué bueno que llevo ahora Voy a hacer que llueva Ahorita por la tarde Porque como estoy aquí Bien protegida Que llueva ya Cosa que cuando yo salga Hay escampado No Uno no puede cambiar el clima Uno acepta el clima Se acomoda a él Entonces ¿Aceptamos a tu tía política Así como es? Sí Hágalo Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado En el colegio En la escuela En el colegio En la escuela Se burlan Porque soy gorda Se burlan Porque dicen Que soy gorda Y Que no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada No me llaman para jugar No me llaman para jugar A ver ¿Quién se está burlando? Mis compañeras Dame el nombre de una Marjury Quiero hablar con ella Marjury ¿Tú te has burlado de Cindy? No Pero estoy con las que burlan de ella Ok Dime ¿Quién se ha burlado? Ana María Quiero hablar con ella Ana María ¿Tú te has burlado de Cindy? Sí ¿Qué le has dicho? Que es fea ¿Y tú cómo eres? Bonita ¿Te lo han dicho O tú te lo crees? Yo creo A eso Tú te lo crees Pues resulta Ana María Que la belleza Es algo que es Subjetivo O sea Depende de las personas Es relativo Y te voy a explicar En la época De los grandes escultores De Grecia En Milo Las mujeres más bonitas No tenían brazos Mira la escultura De la Venus de Milo No tiene brazos En la época Del Renacimiento Las mujeres más bonitas Para los pintores Las que escogían De modelos Eran gorditas Obesas En el Congo Las mujeres más bonitas Son negras De senos Promenentes Labios gruesos En Aufix Un campo de concentración Alemán Las mujeres más bonitas Eran flacas Flacas Se les podían contar Los huesos En Alaska Las mujeres más bonitas Son blancas Como una bolsa de leche Porque al sol Da muy poquito En el año En el país De las hormigas Las mujeres O las hormigas Más bonitas Son culonas Es que eso es relativo Ana María No podemos generalizar Entonces Quisieras Que Cindy Te perdone Por haberla hecho fea Sí Dame un momento Con Cindy Cindy La perdonamos Por tener Tan bajito El concepto De lo que es La belleza femenina Sí Entonces perdonémosla Por eso Te perdonas A ti Por haberte sentido mal Simplemente Por opiniones De otros Ahora que vamos a colocar En el espacio De que es libre Hablando de belleza Tengo algo espectacular Todos los que lo han visto Dicen Aurelio No hemos visto Algo más bonito Que eso Qué cosa tan sorprendente Eso parece el otro mundo Y es una foto Que me tomaron A mí en la playa En pantaloneta Si quiere la presto No Tengo la de Fernando Entonces coloquemos Pues la de Fernando En pantaloneta En la playa Si ves que la belleza Es relativa ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible Que alguien más feo Que yo Tú decidas Ponerlo ahí En el corazón? Entonces ahora Con eso tan bonito En tu corazón Ve profunda A otro momento En el que anteriormente Te hayas sentido mal Estaba durmiendo Y Y alguien Se paró a un lado Y Todo En negro Como con Un hacho En la mano Y se sentó Al lado Y me vino Que cosa Que no entiendo Pues volvamos A ese momento Quiero saber Qué fue lo que te dijo Ubícate allí Yo ya estoy Conectado contigo Siente ahí Mi presencia Pregúntale Qué quiere Qué quiere Es otro idioma Entonces trata Entender Lo que te está diciendo Que está para cuidarme Ok Pregúntale Que si en alguna vida Pasada Ustedes tuvieron Alguna relación Pregúntale Pregúntale Qué fueron Nóvios Si fueron Nóvios Quiere decir Que no Formalizaron Esa relación Pregúntale Por qué no Qué pasó Me tuve que ir Te tuviste que ir Pregúntale Que cuando él dice Te tuviste que ir Fue que te moriste O qué pasó Un tsunami Ok Entonces Hubo una separación Forzosa Pregúntale Que si él murió Allí Ok Pregúntale Que si tú también Sí Bueno Explícale Que ya ese ciclo Terminó Que ahora tú estás Una vida distinta En otra tarea En otro proceso Dile que siga Su camino Hacia la luz Que se despida De ti Que tengo que recordarlo Bueno Entonces recuérdalo Tú ves problema En recordarlo O no Entonces recuérdalo Pues dile que listo Que lo va a recordar Pero dile que te prometa Que se va la luz Que sigue su camino Que si te quiere esperar Te espera en la luz Pero quiere que yo cambie Pregúntale ¿Qué? Mi forma de vivir Dile que no le gusta Que me hago daño Ahí sí estoy de acuerdo Con él Me dice que no me preocupe Que no es conmigo Estoy de acuerdo con él Me dice que Fernando Fue mi papá Antes Ajá Pero no hay problema Porque hay mucho amor Y ya te respondí Una pregunta Que tú tenías para hacer Y que todo lo del negocio Él va a triunfar Que sigas Y que él lo está ayudando Pero que él no puede Irse Está bien Que no se vaya ¿Por qué? Todavía sí que Pensando en eso Está como atado Yo le digo que lo amo Porque no sé Cómo es Es muy fácil Regresa a esa vida En la que ustedes Vivieron juntos Voy a contarte Unas cinco Y tu espíritu Te ubica allí Uno Profunda Tú eres espíritu Tú puedes viajar En el tiempo Dos Viaja en el tiempo Tres Cuatro Ubica esa vida Cinco Estamos en la playa Él me coge la mano Me da besos Y me dice que me da besos Y que nunca Lo voy a olvidar Vemos ballenas Pero no sé Esos Es como Japón No sé Hay palmas El baña Pero Lo que no entiendo Es por qué Con sombrío Y por qué Hablo español Y él parece Que fuera chino Yo conozco Chinos que hablan español Y conozco españoles Que hablan japonés Él es feo Ya lo vi Pero me quiero No tenemos hijos Dice que mi mamá Era una tía Y que mi mamá Debe venir ¿Dónde usted? ¿Y por qué? ¿Le queda Muy poquito Claro que sí Le quedan por ahí Treinta años Muy poquito Comparado con el tiempo De la eternidad Eso es nada Una vida es corta Muy corta Con respecto A los siglos La tierra lleva Millones de años Que son ochenta años Que no vive nada Un soplo Si a tu mamá Le queda muy poquito Tiene toda la razón Y a mi papá Si también Le quedan por ahí Treinta Veinticinco años Muy poquito Y aquí quedan También muy poquito Como cincuenta y seis Dice que mis dos niñas Eran amigas mías Que los vamos Dice que ya se va Ok Entonces ahora sí Despídete de él Con mucho amor Para que siga su camino Hacia la dimensión Que le corresponde Se llamaba Ni no callo No callo Ni no callo Ni no callo Ni no Ni no callo Ni no callo Que dé la luz Que yo también Debo ir al médico Que no tengo nada Grave Pero que puedo tenerlo Que no tengo nada grave Puedo tenerlo Si no voy al médico Ajá Que vaya al médico Y que si debo especializarme Que si debo especializarme Que yo voy a ser doctora Vas a ser doctora Y vas a ayudar Mucha gente Y vas a ayudar Mucha gente Bueno voy a tener Una amiga Doctora En Roldanillo Valle Por si algún día Me enfermo Yo por allá Florida Valle Bueno y en Florida También Porque si Y es que yo no puedo ir A Roldanillo A ver elevar cometas allá Y a ver tirar la gente En parapente Claro que sí Y si de pronto Viendo a alguno En parapente Me da un susto Y me enfermo Entonces voy a Florida Donde hay una amiga médica Que voy a tener Doctora No, no Entonces hágale Especialísese rápido Recuerde que estoy muy viejito Y yo me enfermo Muy fácil ¿Ya te despediste De mí Ocayo? Sí Entonces ahora Con ese amor Que cada vez crece Más y más En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Estoy maltratando A la mayor A Luis Pero no sé Estaba frustrada Yo la amo mucho Quiero que me perdonan Pues conéctate Con el espíritu De ella Y pídele perdón Te perdonas Tú también Y ahora Con ese amor Que crece Más y más Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Mi papá Lo quiere Pesar a mi mamá Y nos encerramos Todas en una pieza Yo estoy asustada Pero yo no entiendo ¿Está borracho? No Lo hicieron enojar Lo hicieron enojar ¿Qué pasó? Me estaban Bromeando Con Con una señora Que había sido Algo de él Ah Ya Y mi mamá También bromeaba Y él se lo tomó en serio Ajá Y se lo dejó Con mi mamá Y le iba a pegar Bueno Iván no es lo mismo Que hacer Yo también me iba a ganar La lotería Pero no compré El billete No compré El Como se llama El recibo De la lotería Yo también me iba a ir Para el exterior Pero no me fui No es que iba No es lo mismo que hacer Olvides Son dos cosas muy distintas Entonces Lo perdonas Porque le iba a pegar A tu mamá Sí Pues perdonémoslo Ya Y ahora Con ese amor Que crece más y más De profunda Otro momento Que anteriormente Tiera pensado Otra amiga En el colegio Que me dice Que Que me quite Me está comprando Y yo estoy detrás Me dice Quítese Gorda Inflada Yo lo miro Y no le digo No Ay Le puede decir Tranquila Gorda Desinflada Flaca Desinflada Porque si tú eres Gorda Inflada Ella es Flaca Desinflada O no Si vamos A poner apodos Tú también Puedes poner Apodos El que la ponga El apodo Más bonito Eso sí No le diga Karen Alga Porque no le va a gustar No le va a gustar No, no Pero no le vaya a decir Eso que se enoja Dígale Placa Desinflada Que eso es Maleducación Poner apodos Pero quien empezó Ella Está demostrando La maleducación Que le dieron En la casa Les la perdonamos Por maleducada Les perdonemos Pues a Karen Alga Uno no debe Poner apodos Ya la perdonaste Ahora que me voy a colocar En el espacio Que acaba de quedar libre Helado Helado Pero poquito No voy a colocar Mucho Un heladito Nada más Le dejo poner Y ahora con eso En tu corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Estoy viendo Un carro rojo Estoy viendo Un carro rojo Me bajan De la mano Así como Yo busco Me pegan Contra un carro Pero yo estaba Pequeñita Pero quien Me jala el pelo Estoy pequeñita Me bajan De un carro rojo Me jala el pelo Parece mi mamá Me estruja Me estruja Parece que fuera Mitivales Parece que fuera Mitivales Que me coge Y me abraza Me coge Y me abraza Y la quita Ella Y la quita A ella Me dice Que tranquila Me dice Que tranquila Que no me va a abandonar Nunca Que 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 no me va a abandonar Nunca Que no me va a abandonar Nunca Que no le cree A mi mamá Quiero hablar Un momento Con tu mamá Como se llama Marina Uno Dos Tres Cambia Marina Que fue lo que le dijiste A la niña Asquerosa Asquerosa Y tu sabes Lo que significa eso Es que regó Algo en el carro Regó algo en el carro Y lo que regó Era asqueroso Entonces no entiendo Aquí hay algo Que no entiendo Marina Primero Lo que regó Se lo dio ¿Quién? Tú El tío Bueno Se lo dio el tío Y el tío Yo no creo Que le vaya Cosas asquerosas A la niña Segundo Tú me dices Que eso No era asqueroso Entonces ¿Cómo es posible Que ella derrame Algo que no es asqueroso En un carro Que tampoco es asqueroso Que se lo dio Un tío Que tampoco es asqueroso Y que es hija tuya Que tú no eres asquerosa Y cómo es posible Que la niña Por arte de magia Resulta asquerosa Esa es la parte Que no entiendo ¿No lo explicas? A ella la reprende A ella la reprendes Pero se ve que no aprendes Porque Esa no es manera De educar Y enseñar A una niña Diciéndole Lo que tú Le acabas de decir Y se te olvidó Que hija de tigra Sale pintada Y que de tal palo Tal astilla Lo que significa Que tú te estás diciendo Asquerosa Pero asquerosa mayor Grande Porque ella es pequeña Mira lo que es la ignorancia Cómo tú misma Te estás diciendo Unas cosas asquerosas Que estás demostrando Con eso Ignorancia Entonces ¿Quisieras que la niña Te perdone por eso? Sí Sindita La perdonamos Pero quiero que no me pegue más Yo tengo una zorrita Muy bonita Marina ¿Le pegaste a la niña? Sí ¿Por qué? Porque estaba molestando ¿A quién? A mí ¿Qué te estaba haciendo? Molestando al lado mío ¿Molestando? Y yo estaba estresada Ah, bueno ya Porque tú estuvieras estresada Y no tuvieras paciencia Ni tolerancia Pero la niña es niña Y es juguetona Quisieras que te perdone Por haberla castigado injustamente Sí Sindita ¿Le perdonamos eso Y un poquito más? Sí Perdonémosla por estresada Perdonemos a esa estresona ¿Y ahora qué me va a colocar en el espacio que quedó libre? ¿Algón de azúcar? No Usted está poniendo mucho No Ya no Un helado Está bien el cono que puso ahora No es algodón No Cámbialo por otra cosa ¿Qué no se comía? No, yo diré Porque si son vegetales, verduras, zanahoria La zanahoria por ejemplo es muy buena para los ojos ¿Usted cuándo ha visto un conejo con gafas? Dígame la verdad Nunca O sea que la zanahoria es muy buena para la vista Bueno, la remolacha que me gusta Bueno, entonces coloquina remolacha que dicen que es muy buena para la sangre Y ahora con esa remolacha de amor en tu corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Estoy como en un desierto Estoy en un desierto Caminando Tengo sed Uf, eso me quema Camino, soy placa Tengo zapatillas Y me caí Ya no puedo más Ya no caminé más ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Naglea? 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 ¿Eres hombre o mujer? Mujer Soy mujer ¿Naglea? ¿Qué edad tienes más o menos en la iglea? 26 ¿Eres casada o soltera? Soltera ¿Con quién vives? ¿Y cómo es el lugar en el que vives? ¿Qué edad tienes? ¿En las noches? ¿En las noches ustedes con qué se iluminan? Con una candela Con velas ¿Cómo con velas? ¿La iglesia es feliz? No Soy muy rebelde Soy muy rebelde No me gusta estar en mi casa ¿Qué hacen normalmente en un día? Labores de la casa ¿Cómo qué labores? Lavar Prender un fogón ¿Con qué lo prendes? Madera ¿Y dónde sacas el fuego? Con una piedra ¿Tardas mucho encendiéndolo? Uy, sí Me da rabia que mi mamá le ponga a hacer eso Ay, pero tú estás más joven Tu mamá está más viejita Para darle golpes a esa piedra ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Qué religión practicas? Budismo Budismo ¿Ese desierto en el que te encuentras ¿En qué continente o país se encuentras? Egipto Egipto El sol quema El sol quema ¿Físicamente cómo eres en la iglesia? Alta, delgada Monita Quema el sol ¿Cómo estás vestida? Como una blusa larga ¿Qué color? Blanca Una blusa larga blanca ¿Tu salud es buena? Sí ¿Qué te gusta comer habitualmente? Papa Plátano Y casca ¿Y qué? Y casca ¿Casca qué es eso? Es como una cosa blanca ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan el plátano y la papa? Si ustedes allí entiendo no cultivan eso La lleva alguien pero no sé quién En un carro La compran pero lejos ¿Cómo es el carro? Es rarísimo Tienen cosas arrastrando atrás ¿Es como un camión? Me pareció como un guía Con unos bombillos grandísimos Ahora en la iglesia Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede No sé Como que muero en el desierto ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? Sí ¿Y qué sucede cuando te desprendes? ¿A dónde vas? Una cosa grande blanca Voy a una cosa grande blanca Tiene una línea y por ahí pasa Todo eso ¿Y te sientes bien allí? Sí Si esa cosa blanca lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y me dices que tenías que aprender allí A ser responsable Aprender a ser responsable Vivía la vida muy deportivamente No hacía nada Ajá No ayudaba a mis papás Ajá Tengo que aprender a ser responsable ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de allí Para aplicar en la vida actual De mi amiga? De Cindy Que no me tome las cosas tan a pecho Que no se tome las cosas tan a pecho Estamos de acuerdo en eso Y una de ellas es el aseo Y la organización Que estoy loca Sí, estamos de acuerdo Puede que loca no, pero sí muy cerquita Que ella no hacía nada Ajá Y que ahora yo me estoy matando tanto Se fue al extremo contrario Y que ame mucho a las niñas Ajá Porque ella me va a sacar adelante Todo mi camino Ajá Me dice que una es Extrovertida Y la otra es más Paciente Ajá Pero que son dos almas muy lindas Ajá Que mi Dios me quiere mucho Que me da todo lo que yo quiero ¿Quién? Dios Que yo no soy sin abrir la boca Que soy una engreída de él Entonces, ¿qué quisieras cambiar a partir de hoy? Mi forma de pensar ¿Cómo era? Sí Que Valore todo lo que tengo Valora todo lo que tienes Porque todos son regalos divinos Todos son regalos divinos Que a mi esposo lo cuide Que eso ya no hay ¿Cómo que no? Y a mí no me tiene en cuenta Pues que está contando solamente los del valle Que este es un ser de luz Ahora que estás llena de ese amor De esa paz interior Busca entonces En todos los rincones de tu corazón De tu mente A ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar La impaciencia ¿Estamos lejos? Pues entreguemela y me la llevo Fuera Ahora coloquemos en ese espacio Mucha paciencia Tolerancia Comprensión Amor Alegría Felicidad Seguridad Cuando haya gente Coloca bastante Que aunque haya mucha o poquita gente Tú te visualices Segura Tranquila Conversando Dialogando Compartiendo Entonces coloca todo eso Y retira también el acelere Ya no lo necesitas Sácalo de tu pecho Y retira también la manía Por el exceso de aseo Todos los excesos son malos Retira eso Dice Nailia que se va Despídete de ella Que me cuide Y ahora con ese amor que crece más y más Ya no necesitas esas explosiones De carácter que antes tenías Eso lo dejamos para los juegos pirotécnicos De Roldanillo O de Florida Te retiramos todo eso Juegos pirotécnicos Quitemos toda esa pólvora Fuera 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 Adiós Ya puedes dormir sola Cuando quieras Estás más que cuidada Más que vigilada Y ya no te va a preocupar El que te miren Ya te sientes Tranquila Relajada ¿Cómo te sientes? Bien Súper Entonces consideras Que ya estás preparada Para regresar A disfrutar Del resto de tu vida Que ya empezó Sí Entonces ubícate En ese paisaje De luna Y estrellas Que tanto te gusta Mientras disfrutas Todos esos millones De estrellas Que hay allí Y esa luna Llena tan grande La de octubre En México Yo voy a contar De una a cinco Y con cada número Irás regresando lentamente Al presente Al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar A no ser que tengas Algún programa especial Para hacer con Fernández Y cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Uno Poco a poco Comienza a regresar Abrirás tus ojos Y recuperarás El control de tu mente Y tu cuerpo Al llegar a cinco Despertarás Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Con una alegría inmensa Con una alegría inmensa Que brota de su corazón Dos Te sientes Livianita Livianita Flotando como si fueras Una pluma de florida Tres Y regresando Te sientes Llena de felicidad Rebosante De alegría Cuatro Prepararás Que va a despertar La mujer más feliz De todo Colombia Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? Como si me hubieran quitado algo de encima Como si me hubieran quitado algo de encima ¿Qué recuerdas? Todo Todo lo de Lo de la iglesia Lo de Yo qué Yo qué Mi novio Sí, también lo recuerdo Sí, recuerdo todo Retirando algo del video Que ahora le digo que ¿Permites compartir la experiencia? Sí, retirando unas cosas Una cosita que yo sé que es Ahora le digo Pues yo quito eso Entonces nos despedimos Mi sitio en internet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!